Desplome en la serie de precios de Aplus, que comienza el martes dejándose más de un 10%. Estas importantísimas caídas empeoran su aspecto técnico aún más si cabe, pues cotiza en caída libre después de ver cómo a finales del pasado mes de junio perdía los niveles de salida a bolsa. Tal y como vemos en su aspecto técnico, lo más probable es que veamos la continuación de los descensos para las próximas semanas. Establecer un nivel en donde se pueda sujetar es difícil, por lo que lo más sensato sería mantenerse al margen y no volver a interesarnos por la compañía mientras que no consiga ver alguna señal de fortaleza. Solo empezaríamos a ver algo de luz con la superación de la resistencia de los máximos de la sesión de ayer martes que dibujara en los 14,44 euros. No obstante, para superarlos tendría que subir más de un 10% desde los precios actuales de cotización.